Es una moneda de plata de hace más de 100 años, finamente elaborada y con una fascinante historia. Es llamada por los coleccionistas chinos Ying Yang, moneda de águila, debido a su inconfundible patrón tallado. Ver un águila posando sobre un nopal, devorando una serpiente, hallada en una moneda en China, nos hace pensar que proviene de México, donde ciertamente fue producida después de la independencia. La imagen del águila viene de una escultura del año 1507, un monolito realizado en honor a los mexicas, que se convirtió en el símbolo político más extendido de Mesoamérica. A los que no se familiaricen con esa historia, es difícil de imaginar que dicha moneda, en vez de ser una obra de arte, existió en China usada como dinero, cuya cantidad incluso había llegado a un tercio de todo el circulante monetario extranjero en un momento de la era moderna de la historia china. Y la ciudad de Pequín, a finales del siglo XIX, se podía verla fácilmente en cualquier lugar. Esta es solo la punta del iceberg de la historia de intercambio entre China y América Latina. Entre civilizaciones, existen profundas conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Desde siempre, hemos caminado juntos. La prosperidad de ningún país puede fortalecerse por sí sola. Por eso, en China solemos decir, Una frase adoptada de un libro ilustrativo para niños chinos antiguos, titulado, Significa que una sola flor no hace la primavera, y la única forma de hacerla es tener todas las flores abiertas. Este antiguo dicho de China lo entendemos como el respeto a la diversidad cultural, como el reconocimiento a la equidad entre los pueblos y a los lazos que nos unen. En Latinoamérica abogamos por la misma filosofía, como reza un refrán en español, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. En el mismo sentido, el poeta mexicano Alfonso Reyes también dijo, La única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosa y apasionadamente universal. El 5 de junio de 2013, el presidente chino Xi Jinping citó este refrán antiguo de China, Y hua du fang, bu shi chun, Bai hua chi fang, chun man yuan, en su discurso en el Senado mexicano, para expresar que China continuará manteniendo en alto la bandera de paz, cooperación y ganancia compartida, y adhiriéndose a la reforma y apertura para promover el desarrollo común y esforzándose por atraer más oportunidades al mundo. Tanto el refrán como el discurso completo nos transmiten la visión del pueblo chino sobre la prosperidad. Una nación que considera la cooperación y el compartir como parte de su misión, en lugar de solo dar beneficio a los aliados, puede conseguir la verdadera prosperidad. La complementariedad nos llevará sin duda a un mejor destino. Hacer que todas las flores se abran no solo es una necesidad de las civilizaciones para su propio desarrollo, sino también la aspiración común de la humanidad a la búsqueda de la belleza. Hay que estimar la belleza de cada civilización y la diversidad de civilizaciones en el mundo, porque conocer y apreciar otras civilizaciones es la manera esencial para enriquecer y desarrollar a nosotros mismos. Por eso, podemos ver las talías florecer en la ciudad prohibida en Pekín, mientras el aroma de jazmín puede perfumar la tierra latinoamericana. Los intercambios no solo brindan fragancias florales, sino también nuevos sabores. Los huevos revueltos con tomate, por su exquisitez, por su sencillez, es uno de los primeros platos que aprenden a cocinar los chinos. El tomate, un aporte de América Latina para el mundo, llegó al país asiático hace 500 años y se ha convertido en protagonista de su gastronomía. Por supuesto, la belleza nacida en el proceso de intercambios ha ido más allá de la cocina. El dramaturgo mexicano Emilio Carvallido Fernández se inspiró en el libro Extraños cuentos del estudio Liao Chai durante su visita a China en 1957 y creó las dos obras, El relojero de Córdoba y Zorros Chinos, después de regresar a su país. La tragedia del Príncipe Zidane, una obra que fusiona la ópera de Pekín y el drama shakesperiano, fue interpretada en la antigua ciudad de Guanajuato por el Teatro de la Ópera de Pekín de Shanghái. La presentación en el Festival de Arte de Cervantes permitió a artistas del mundo ver las infinitas posibilidades de ese arte clásico oriental. Flores de distintas civilizaciones se tratan de una narrativa sobre la civilización. Sea donde suena el cantar, es una interpretación de la humanidad. Flores de distintas civilizaciones logran la belleza de nuestro jardín. Con aprendizaje y respeto, alcanzaremos el beneficio mutuo. Construir una comunidad con futuro compartido es como cuidar un gran jardín, es caminar hacia la felicidad de todos los pueblos del mundo.